En las comisiones primeras del Congreso de la República se aprobó el mecanismo de rendición de cuentas y transparencia de gestión en un primer debate. La iniciativa del Gobierno Nacional pretende establecer aspectos que puedan mostrar ante la comunidad en general el cumplimiento de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales. El ponente del proyecto de ley, senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, nos contó en qué consiste esta iniciativa. Este es uno de los proyectos que radicó el presidente Duque, que como les mencionaba viene de la mesa técnica anticorrupción y genera la obligación para congresistas, para diputados, para concejales y para ediles de rendir cuentas de su accionar una vez aprobado este proyecto de ley. El Gobierno Nacional lo sancionará y ya tendremos inmediatamente la obligación, todos los corporados, de presentar una vez al año, al final de cada legislatura o de cada periodo, ese informe que deberá contener unos requisitos mínimos, ya algunos establecidos en la ley y otros que lo que proponemos allí es que el Departamento Administrativo de la Función Pública diga cuáles deben ser los parámetros, cómo debe estar contenido, qué información debe tener para que se lo presentemos a la ciudadanía, repito, cada año, al final de cada legislatura, en el caso del Congreso, de cada periodo de sesiones de las asambleas o de los consejos. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la sesión conjunta. Se le harán varios ajustes y se designó una comisión que se encargará de hacer ajustes y exponerlos en la plenaria para su aprobación.